Buenas noches, nos complace realizar este sorteo gracias a uno de los oficiadores, colaboradores, clientes de Proactivo, Air Europa, y también a la gentileza y a la participación muy activa, el primer impulso quizá entre las primeras instituciones que han respaldado a este evento, a la Cámara Alemana. Y nos complace mucho que este sorteo sirva de estímulo para quien resulte ganador. Pero pretendemos que si se trata de una empresa, sepa la empresa asignar a la persona del proyecto, la responsable del proyecto, para que pueda visitar Alemania tres días y con la colaboración de la Cámara Alemana pueda desarrollar una visita técnica. Bueno, pues llegó el momento y Rosita nos va a traer el... ¿Cómo hacemos? ¿Con intriga o a la primera? A la primera. Angie va a sacar el... Bueno, Dios mío, compañía minera Antamina. Felicitaciones a la compañía minera Antamina. Señor notario, ¿está conforme? Gracias. Fuerde aplausos para... el suertudo, la suertuda Miguel Antamina